está entre la heidi con calambre y la cataleya con la wendy empieza a sudar la cata es para concentrarse y no caer ay 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 se peleen se peleen cuál está cruzado cuál se te cruzó está entre la catalella y la wendy la catalella empieza a sudar la wendy no está pasando tan bien que diga tampoco pero está concentrando dice para aguantar la catalella está a punto de hacer por vencida pero ahí todavía puede recuperarte rapidito 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 y vuelve a quedar encima de la catalella la rodilla si no se vale la rodilla si no se vale te puedes abrir pero no puede hacer eso voy hoy la catalella está muy hila la domina la domina la domina y se recupera y vuelve a quedar encima cuapúchica que es tocado esto sí es solo y la camila quiere dar un salto y vamos a ver si cae el chugar vamos a ver si da el salto al tigre y se vuelve en cara mar vamos a ver si chugar aguanta le acaba de salir de salir el leopoldo que lleva por lea después de haber luchado la catalella la cara de churros papi guerrero ok vamos a ver reúnese por favor chicas la wendy queda agotada para esta próxima ronda si le toca de dos creo que hoy sí cae vaya reunión chicas reunión en las que quedan reunión el soplido de la vida porque está que muere no ahorita no está cansada porque no le ha tocado de dos pero si le toca una de dos ya decidieron ok turno de la norma a dar la noticia no se no se yo creo siento de que julio ay no papi no pero voy a ver también me despierta ahorita yo vivo que es fe por miedo por el veterano después de los pares de todo el pecho a 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 no ahorita no porque es más más así más más rápido a cierto ok música d d d d d a 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 mamá ya casi no mamá ya casi ok si va te sentí más fuerte Era absurda La que está un ratito Ay no pobrecito Quien es La maruca Ay pey Tiene la carita de la Heidi Se te borró la sonrisa Vamos a ver si engancha Vamos a ver si logra Y pasó la primera Logró pasar la primera Y la sujeta Y abre la otra Y casi Logró sobreponerse al obstáculo Que tenía Y el que está sufriendo ahora es La maruca Se nos va a pey Se nos va a pey Vaya Ok Chicas La Caterin va a dar la noticia A mí me duele mucho No me lo subí Así que no sé cómo estaba Es por su salud Díganle Es por su salud Vaya Chicas Prepárense Que viene La semifinal DJ Música Después de último Hoy quedan puras flacas Así que Esto está en el poder de la flaca Han quedado puras flacas Te convenía por acá Ya iba a quedar muy enana Muy enano Uy Casi Casi Escala Llega Aquella Por falta de experiencia Por falta de experiencia La Caterin por falta de experiencia No se abrió Y no se dejó Y Parece que la negra Tiene más experiencia Que la Caterin Y se le logra Montar Pero de una pierna Nada más Y la otra No la quiere dejar Y Casi Lo sube Lo lucha Y uno lo tiene El otro Lo para Lo detiene Y que haya La Heidi está Que ya digo La Wendy está Que ya no aguanta Y Y no logró Pero tiene una y una Y sigue luchando Por pasar arriba Y Casi lo logra No pudo Va a darse un break La Wendy Porque está ya Agotadísimo ¿Vos o Armando? Está O sea que hubiera subido aquí La Wendy Y la regala Que rápida Fui Que tiene más fuerza Ha luchado La negra Se ha luchado Se ha luchado Se ha luchado Ok ¿Qué te pasó? Busca a ti Es que estaba listo Y al lomo de aquel Y cuando ya está Que bajó Prácticamente Ok Vamos con La reunión de chicas Ok Vamos a ver Están quedando puras flacas Que le toca a la fátima Que le toca a la fátima No se ha luchado a la fátima No está la norma aquí A Julio A Julio A Julio Yo se había salido ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por Hueso ¿Por qué? Por Hueso ¿Por qué no llega Ah no llega Sí Es como un oso Osote Osote Porque Julio Nos logran abrazar Si está diciendo que dejo de trata Pues Ah no Por eso Si es de eso Sí Ajá Ok DJ DJ Ajá Solo Se leca Se leca Se leca Se leca Se leca Cuanto ¿Caras,ANLOR? Normal Esta wendy así es bruta va tu armando allá en el lomo y pero quiere sacar la gente es que sacarla y quiere vaya vamos a ver si el estrés por los dos lados se me hace que la gente está entre la heidi y chuga cualquier otro para caer primero pero la que ya se ha percuso bien se hace si apenas la bala heidi está bien agarrada y la tiene sujetada para que no se pueda levantar vamos a ver nosotros siendo fuerza no ok sostenerse en el rival una vez no está duro no está duro que hay la norma como que nada y la misma banda así sabe casa we fue la canción la que poníamos antes